Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Farc de 4 en el vídeo y vamos a hacer una misión con estos dos chavales que están en casa de nuestros padres que se llaman Yogi y Reggie, que nos drogaron y nos llevaron a un sitio, a una arena a luchar pues con estos, vamos a ver Estamos atrapados en este puto país, como tú, ¿vale? Nos robaron los pasaportes y nos utilizan para joder a tipos como tú Y no podemos volver a la India después de lo de la vaca Vacas, sí, vacas, muchas vacas ¿Sabes que lleva 10 millones de visitas en YouTube? ¿En serio? Sí, fue, vale, vale, nosotros creíamos que Nur quería negociar, no pensábamos que acabaría lanzándote a la arena en pelotas Sí lo pensabas, por eso apostaste contra él Solo aposté contra ti técnicamente, en realidad solo estaba intentando cubrir la apuesta, tronco Un respeto, yo sin embargo, no lo dudé, yo aposté por ti, compruébalo Por supuesto, estoy dispuesto a compartirlo contigo, 60-40 ¿40-60? 30 Vale, cógelo todo, te lo mereces, por pelear con el asunto suelto Sí, estamos muy impresionados ¿Con su asunto? Con su forma de pelear Fue muy gladiator Más bien 300 Quiero que os vayáis de aquí Fuera de mi casa, quiero recuperarla Y si me la jugáis de nuevo Dispararemos a Donald Es Joggy ¿Un peda? Largo Vale, recogemos en un minuto ¿Qué? Nos gusta acumular Es un poco desastre Ok, pues tenemos casa y tenemos dinero Eso sí, no sé cuánto dinero es Bueno ¿Qué solía haber aquí? ¿Una de esas tancas? Sí, sabelo todo ¿Y qué ha pasado? Eso sí, que es una historia digna de contar Sí, drogas, intriga, peligro, lo tiene todo Solo quiero la versión corta Vale, versión corta Acabábamos de llegar a Kiran Recién salidos del barco Sí, estábamos ansiosos por probar la horticultura local Muy ansiosos, no nos decepcionó nada No, ni lo más mínimo Y todo gracias a un viejo y amable gurú Que ayudó a abrir nuestras mentes Sí Aquel día alcanzamos un nivel de nirvana de hierbas como nunca Después de todo, preguntamos al gurú quién era su proveedor Y entonces oímos hablar de Shangri-La ¡Sangri-La! Es como el fantasma de la vieja Kirat ¿La vieja Kirat? Sí, es más como el fantasma que nunca existió Así que es como el gato de Schrödinger La Kirat de Schrödinger Chicos, la versión corta, ¿entendido? Vale, sigo El gurú dijo que había viajado a un sitio legendario Y cortado algo de hierba estando allí Todo esto fue posible a través de una tanca mística Que colgaba de esta misma pared ¿Y qué le pasó? Fue hecha jirones y desperdigada por Kirat Por unos desconocidos Sí, pero no te preocupes El vejestorio nos vendió un ma que llevaba una hueva No muy lejos de aquí Sí, una hueva con una siniestra puerta Muy, muy siniestra Aunque queríamos vivir ese subidón La puerta tenía un cierto aire de prohibido el paso ¿Sabes? ¿Y dónde está el mapa? Creo que lo usamos como papel de liar Pero tranqui La cueva es fácil de hallar Véalo este desde aquí Sí, eso Y cuando veas una puerta con una cara siniestra Sabrás que estás ahí Y tráenos algo de hierba ¿Vale? Ok, pues tenemos A ver el dinero que nos dan Supuestamente lo pondrán ahora 20.000 Os juro que pensé que era 20.000 o 100.000 Perfecto Tenemos que buscar una cueva Porque utilizarlo en ese papel Para... Papel de liar Papel... He dicho papel Papel de liar Y... Un poco tontos sí que son, ¿no? Encuentra... Tanca Ok ¿Y eso dónde está? Ah, vale Está ahí, vale Ok Vamos para allí A ver La misión Se supone que tenemos que encontrar Ese mapa Y entonces Ese mapa nos llevará A buscar lo que había colgado Allí Que es supuestamente eso Y la verdad que la historia Me está encantando de verdad Y... He flipado porque Pensaba que... Que... Que yo AJ Gallery Iba a disparar A esos dos... Están muy locos, tío Muy colgados Esos tíos O sea No sé O sea Muchos porrillos Han fumado esos Ok Nos mantenemos arriba Para no perder El vuelo Y flipar O sea Disfrutar ahora mismo De todos los paisajes Y de todo lo que hay aquí, tío Flipen Ok Vamos a ir bajando en breves Espera un momento Vale, ya está aquí Perfecto Vamos para abajo Uy Ok Perfecto Ojo Ojo Vamos a ir a por este Primero Aunque me ha visto ya Me cago en todo Que me matan Acá hay otro ahí Me cago en tu madre Campero Espérate que me mata El retrasado este Pero que bueno Tío Tío Me cago en su puta madre Cojalá este muerta de sida Tío Pero como coño No entiendo nada No entiendo Nada de nada Otra vez Me cago en la puta Tío Oh Del Betis Bueno chicos Pues a volver a disfrutar Del paisaje Podéis saltar si queréis Pero Tampoco lo recomiendo Porque flipar Tío Es mirar esto La montaña Está ahí al final Hasta aquí Madre mía Madre mía Que bonito Se ve todo Tío Ok Perfecto Vamos a calcular Más o menos Para ir cayendo Voy a hacer Un aterrizaje De la hostia Perfecto Venimos por aquí Y En teoría Caeríamos Perfectamente Aquí Bueno No sé Perfectamente Un poco relativo Si que ha sido Es que Casi me mata La delta Cayendo en la cabeza Este es el retraso Que me ha matado Me cago en tu vida Gilipollas No tío Mal han armado Estos tíos mal han armado Tía Es que Venga gilipollas Me cago en tu puta madre Tío Me habéis alarmado A los cazadores Tío Que son tan difícil De matar Ah ya los tengo ahí Tío Es que Me cago en tu puta madre Tío Tú también Gilipollas Rapidez Rapidez Que me matan Tío ¿En serio? ¿En serio? Aquí Tío Tío No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Absolutamente nada Es imposible esta misión Evento de karma Al lado de unos putos cazadores Que están chetodísimos Es imposible matarlos Y me vienen aquí Es que no entiendo nada De verdad O sea es imposible esto Tengo más ¿En serio? Venga gilipollas Búscala ¿Más? Un perro Me faltaba ya Un perro Otro Me voy Me voy Si intento lo mucho Me tengo que ir No puedo No puedo No puedo No puedo Es imposible Tío De verdad Es literalmente imposible Volvemos a intentarlo Pero es que Es imposible No Se puede Perfecto Ahora aquí tenemos A otro enemigo más Que no va a tocar los huevos Mucho Tío Que no salimos ¿O qué? ¿Qué hace? Me cago en la puta Venga retrasado Me come los huevos Joder Me están disparando Tío ¿Dónde está? Tenemos que mover mucho Para que no nos den Que nos revientan Ahí está Es que Es imposible Ok De cara no podemos ir Porque nos dan fácilmente Ok Corremos Corremos Ok No tengo balas Bro Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Para de moverte Hijo de puta No te muevas No te muevas Venga retrasado Ah que no muere Tío Gracias tío Joder Esto va a ser imposible ¿O qué? Ahora Aquí no está la cueva ¿Sabes? De los huevos Me cago en todo Me cago en todo Me estoy poniendo Muy nervioso Muy nervioso Demasiado nervioso Y ahora aquí ¿Para qué tengo que venir? Me cago en todo Que me tengo que colar Sí Me tengo que colar Pero que No entiendo nada De verdad te lo digo Esto es algo Intendible Espérate Que me caigo Por daño Por caída Pues espérate Que voy a acabar Pillando otra vez Ah que van a haber más Me cago en todo Oh Hostia Que guapo Que guapo De verdad Guapísimo De verdad No puede ser Que chulada Esto es muy Bonito De verdad Oh Y esto aquí Ah chaval Increíble Increíble Mirad esto Estamos en una escultura Aquí también Increíble Chicos Literalmente El mejor juego Tío ¿Puedo saltar ahí O qué? No puedo No puedo No puedo estar pasando No puedo estar pasando Dime que no vuelva a empezar Desde el principio Dime que no vuelva a empezar Desde el principio Tú solo dime eso O corto el vídeo Lo siento mucho chicos Lo siento mucho De verdad O corto el vídeo O corto Menos mal Menos mal Que iba a cortar el vídeo De verdad Te lo digo Que se regeneran Los cazadores Tócate los Yo voy para dentro Directo A mi no me jodas Bueno 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 Soy malísimo No me jodas Me cago en la puta Me cago en la puta Es imposible Es imposible Tío Es imposible La misión más complicada Que he hecho En mi puta vida En mi puta vida En mi puta vida Había hecho una misión Tan difícil Venga gilipollas Búscala Es imposible De verdad Esta misión O sea Nunca había hecho Una misión tan difícil En Far Cry ¿Esto se puede girar? Dime que sí Oh vamos Otra más Perfecto Venga Búscala compañero Bajamos Pero a ver ¿A dónde tengo que llegar Exactamente? Porque Ok Nos enganchamos ahí Y ahora Siguiendo Mis cálculos Habría que llegar Aquí Para engancharte Ahí Ahora sí Bueno 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 Chicos Perfecto Ole 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 Ahora tenemos que Subir Ahí Ahí ¿Por qué ahí? Para luego Engancharnos allí Vale Vale Espérate Que Ahora lo voy entendiendo Más todo Vale Vale Ahora sí Ok Vale 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 Chico Lo voy entendiendo Lo voy entendiendo Misión Imposible Pero lo voy entendiendo Igualmente Ok Y ahora mismo Estaríamos por aquí Haríamos un poquito de parkour Bueno un poquito Esto es caminaria Un mono Este mono me hace falta Este mono me hace falta Es el Asam Dime que es el Asam Vamos Así mejoramos el tema de la cartera Que es otra cosa importante Creo que era el siguiente animal Que iría a ir de caza Cuchillito Lo cogimos Que no puedo Ahora joder Ok Oh No me dios Lo tengo Oh Oh Lo tengo Lo tengo Chicos Toti Ahora me van a ir por detrás Y me van a hacer algo Ya veréis Lo típico Vamos No me digas que me lo he pasado ya Bro He completado la misión Dime que sí No ¿Dónde estoy? Estoy en el Himalaya Y ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah Mala verdad Aquí estoy Que puedo jugar ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tirarme? ¿O qué? No puedo hacer nada Pues me tiro Oh Hola ¿Y esto? ¿Qué? Qué flipada ¿Qué es esto? Los peces estos Vale Quiero Quiero que veáis un momento También Lo que yo estoy Uy no puedo pasar No Hostia que guapo O sea es una fumada Pero bueno Y cada vez que subimos El color de las plantas Como veis cambia Va cambiando Y al final Llegará a superficie No sé que pasará Algo raro seguramente Lo típico Ok Super sitio Escalar ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un mapa nuevo! Espérate un momento No puedo ¡Oh! ¿Esto es sangre? ¿Qué? ¡Fumada más grande! ¡Qué fumada! ¿Y ahora qué tengo que hacer? Yo voy a caminar Y voy a seguir este camino A ver qué pasa ¡Oh! Un ciervo blanco Voy a seguir al ciervo A lo mejor me iba al punto de interés Es que no sé dónde tengo que ir Es colega mía Hola compañero Anda con frío Para intelectual ¡Ah! Aquí se la han cargado Y está fumada Tío Un tin Vale Vamos a explorar esta zona Como nos han dicho Pero el lío va a ser más largo del habitual Lo sé Pero bueno Esto es una flipada Tío ¿Quién ha hecho esto? Ok A ver aquí ¿Qué hay? Tío no posa Me cago en la puta ¡Joder! Tío Me cago en la puta No me jodas Que me he quedado pillado aquí No me jodas Que soy un desgraciado Que me he quedado enganchado aquí Esto no puede estar pasando ¿Y qué hago si me he quedado enganchado aquí? ¿Cómo hago para morirme? ¿Qué coño pasa? Me estoy muy nervioso Tío Último punto de control Creo que es el que me pone Lo de Explora sangre No Ahí está Ok Pues vamos a explorar Que mala suerte he tenido Pero este mapa será jugable luego Cuando me pase el juego No No creo Esto es muy raro Aparte mirar Las zonas ¿Qué cojones? Un río de sangre ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás humillado? ¿Estás humillado? ¿Estás humillado? ¿O soy yo? Ahora yo vengo por aquí Subo Se había girado eso antes A mí no me jodas Bueno, bueno, bueno Y como fijáis el césped es rojo A lo bañado en sangre o algo así ¿Por ahí está fumada? ¿Quién la ha hecho, tío? ¿Qué es esto? Y me salvo un tigre Un tigre y me salvo ¿O no? Sí ¿Qué pasa? Señora el tigre Señala a un enemigo y pulsa R1 Para apuntar el objetivo El tigre atacará el objetivo El tigre puede detectar los enemigos ¡Uuuh! Bueno Pues tenemos un tigre para nosotros Buscadores encontrados Bueno Tengo un tigre para mí Es que juegazo, tío ¡Uuuh! ¡Bueno! Bueno, 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 bueno Ok, siguiente, bro Bro, 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 bro Ah, a ese ¡Uuuh! ¡Uuuh! Equipado para la guerra Puro persona Ok Buena, buena, compañero Seguimos avanzando Ahí Ahí Bueno Venga, ahora Este juego me lo tengo que pasar como mínimo ochenta veces Para parar de jugar por vida Porque es que Y juega Las ruedas de Manny ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, supongo que será eso de ahí Ok ¿Ves, compañero? Ok Cuando vayas a por ese Te marco el siguiente Que será Este de aquí Perfecto Ok ¿Ves, ves, ves? ¡Vay! ¡Bueno! Eh, eh, eh Ya mi tira, ¿no? Ok ¡Cállate este! ¡Cállate este! Ok Ok Hacemos girar esto Ok Cuidado, tigre, que te voy a dejar Nada, tío, no entiendo nada Pero está todo guapo Oh ¿Y eso? Y eso Más de lo mismo, pues venga Ok, a ver Eh, tigre Vamos a jugar con cabeza Tienes aquí uno, te lo marco Ves a por este solo Bueno, es que solo hay uno, ¿no? Ah, no, hay más por ahí Vale, perfecto Uno, uno, que aquí había otro Ok, lo cargo Tranquilamente, tigretón Ah, ven Ahí Eh, me acaban de matar Me acaban de matar Chico, voy a hacer una cosa El video se estará agregando mucho En el siguiente video seguiremos Y espero que los todos los videos sea así Repetimos los likes y nos estaremos viendo En el siguiente video, adiós